Investigamos el cementerio de Fraijanes de noche y parecía que algo nos estaba persiguiendo. Este es un resumen de la transmisión en vivo que hicimos próximamente un video completo en el canal. ¿Qué tal Legión? Buenas noches, espero que estén muy muy bien. Pero entonces Legión, vamos a empezar con la investigación esta noche, donde estamos en el cementerio de Fraijanes. Acá lo pueden ver, acá tengo a los señores seguridad, que son los que van a acompañarnos. Bueno, como siempre acostumbramos, al empezar una investigación en un cementerio siempre dejamos luz para los que la necesiten. Para que cualquier cosa que está acá, tomen luz de acá y vamos a dejarla en la barra. Es luz para los que necesitemos. ¡Fuera, fíjole! ¡Fuera, fíjole! ¡Fíjole! ¡Uy, lalá! ¡Te dije! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Caminó! ¡A ver, asómese nuevamente, yo lo quiero ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Pero está moviéndose! ¡Ah, la! ¡Mira, ese se me hace grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está cerca! ¡Está aquí de este lado! ¡Pon a la respuesta, al centro! ¡A la sí! ¡Gracias, Valdemar! ¡Mira! ¡Hay otro! ¡O sea, como que de verdad hubiera gente acá! ¡Parece que está moviendo más! ¡Y esos ingresando, o sea! ¡Recién entrando y ya tenemos respuestas! ¡Ya hay respuestas! ¡Vos también tenés lectura con tu gusto! ¡Sí! ¡También, ¿no? ¡Puedo captar! ¡Sí, pues! ¡Tenés lectura! ¡Mira, tu gusto te está dando! ¡A la vez el lector de campos te apunta a que te deje rojo! ¡Hay algo allí! ¡Sí, sí, sí! ¡El lector de campos! ¡Dale el lector de campos a Wally! ¡Ajá, con el lector! ¡Dale el lector de... ¿Puedes utilizar así? ¡Sí, claro! ¡Que lo lleve aquel! ¡Que lo que mapee! ¿Qué fue eso? ¡No sé! Como que alguien viera caminado sobre las hojas secas ¡Sí! Ahí está Wally, bro Está Wally y está leyendo algo más ¿Migro? A la madre, sí es cierto, ahí está Wally Hasta la par mía ¿Oíste? Sí, se oyó No, aquí no No, pero si hay algo a la par tuya, Wally Aquí, ¿verdad? A mi izquierda No, movete, ahora veníte para acá ¿Dale? No, solo sale No, se quitó ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? Venga Oye, 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 oye Sí Vuelva a hacer ese ruido Sí, ese grito se captó Estabas grabando, Pix Vuelva a hacer ese ruido Yo lo quiero escuchar Sí fue de este lado Si alguien con nosotros Haga un ruido Te sigue dando lectura ¿Quieres ver? No me ha tirado nada Todavía el director de campo Aguacates Ah, pero ahí arriba hay algo ¿Dónde? Esa... Es una polía gigante Ya la vi Es una mariposa Negra ¿Dónde? ¿Ya la vieron? Ah, la gran Ya la vi Es una mariposa negra Mira pues Es que está Esa está más Ahí está, mira Mira, 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 mira Ahí la tengo Aquí acaba en medio del cuadro Mira No es tan grande Pero si está así Es negra Es una mariposa negra Ah, ya la vi en el árbol Es una... Y ahí se le miran los ojitos Ahorita la acabo de alumbrar Esta es la mariposa negra Es una mariposa negra Una polía O algo así Sí Bueno, esperemos que no sea Malos augurios ustedes Yo quiero escucharlo Lo quiero ver Se puede asomar No tengo miedo La verdad es que yo no tengo miedo Yo solamente lo quiero ver Voy a poner la luz fuerte Ahí estamos Yo solo lo quiero ver Se puede... Se puede asomar Pero igual ya vieron que hemos tenido manifestaciones Ya hemos escuchado un par de lamentos Hay veces que no lo comentamos Pero todo se queda registrado Y pues espero que en la grabación Se pueda escuchar ya cuando subamos este video al canal Y empiezas a hacer live Y empiezas a hacer lives Exacto Exacto Oigan, 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 oigan Oyeron el grito, ¿verdad? Sí ¿Eso sí fue un lamento usted? Ese fue el lamento de niña Sí ¿Eso fue una niña ustedes? Yo sí En el live lo tengo registrado Va a quedar registrado Ahí lo revisamos Ahí lo revisamos Ese fue un grito de niña ¿Qué? Buenas noches Quiero escucharla nuevamente Puede hacer ese grito Yo la puedo ayudar Necesita luz Puede volver a gritar de nuevo La quiero ver Vuelva a gritar Estos que acabamos de poner Son detectores de movimiento Son pequeñas pelotitas Que solo cuando alguien las toca O las mueve Se encienden De lo contrario No prenden luz No, fíjate No tenemos una manifestación Allá arriba Ok Es que quería probar Como es tumba de niños Y aquí hemos ¡Eh! 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 Se encendió una Se encendió la del fondo La que no se quería apagar ¿Ya se dieron cuenta? Sí Allá había algo A ver Vuelvela a tocar ¿Otra? Tócala nuevamente ¡Eso! ¡Gracias! ¿Estás con nosotros entonces? ¿Quieres que nos vayamos? Hola Te vimos que estás con nosotros Porque tocaste sin acaso Oh, ahí está Gracias La volví a... La madre Guau Gracias por confirmarnos Que estás aquí ¿Quieres darnos algún mensaje? Nosotros... Buenas noches Buenas Buenas ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo? César César ¿Es hombre o mujer Quien me está contestando? ¿Cómo se llama? ¿Hombre o mujer? Mujer 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 Esa no me gustó Tampoco Muy afónico Está contestando ¿Ok? ¿Cómo me llamo? ¿Alguien sabe cómo... ¿Cómo es mi nombre? ¿Cómo? ¿Pixi? ¿Pixi? Julio Pixi No ¿Cómo me llamo yo? Quiero saber solo mi nombre Al principio se lo digo Y se lo vuelvo a repetir Gracias señor alcalde Y muchísimas gracias A los agentes Conociados Eso fue una risa Eso fue una risa ¿Burlona? ¿Fue una risa burlona? Te dijeron que entrevistamos a los agentes Pero... Yo no la sentí como que aquí ustedes No, no Fue al fondo Fue al fondo que se escuchó esa risa Bueno, en fin, legión Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!